¡Suscríbete al canal! Ahí tenéis mi Twitter por si queréis trolearme o decirme algo o lo que sea. Soy consultor de seguridad en Acuntia, miembro del equipo de Mundo Hacker, Radio Trastornado, Aprendiz Constante. Todas las cosas que yo tengo de radio son de tiendas de los 20 duros, de desguaces, o sea, son cosas así que no valen mucha pasta. Y vamos a cambiar un poco de registro. El año pasado estuve hablando sobre cosas curiosas de radio, curiosas así a nivel general, o sea, estaciones de números, que si hay bases, los soniditos, ¡ah, qué risa! Y esta vez vamos a hablar de cosas un poco más desagradables, son cosas quizá más desagradables. Entonces, yo lo que os propongo en estos 30 minutos es un paseo, un recorrido por el lado oscuro de la radio, que es una tecnología que a veces no se le presta la atención suficiente, o por lo menos es en mi punto de vista subjetivo, que no se le presta. Y vamos a ver, básicamente vamos a hablar de COMING, de inteligencia de comunicaciones, en la masacre de Sebrenicha, como ejemplo de cómo una mala o una buena inteligencia de comunicaciones puede acabar siendo desastrosa. Vamos a hablar de COMING y narcotráfico, sobre seguridad en comunicaciones, ECOM y terrorismo yihadista. Vamos a ver un pequeño caso de estudio bastante conocido de piratas de SATCOM, de satélites militares. Vamos a ver un poco por encima hardware y software de SING y COMING, hardware o software que cualquiera puede tener. O sea, no estoy hablando de nada militar ni de nada que cuesta cientos de miles de euros. Simplemente cosas, programitas o recomendaciones que os puedo dar para empezar en esto. Y sobre todo, la más importante de todas es por qué no siempre debemos mirar solo a Internet. Es una frase muy rebuscada, apuesta. Pero siempre que pasa algo, hay un atentado o lo que sea, la gente normalmente mira a Internet. Lo primero que mira es una huella o IP, mira un rastro IP. ¿Cómo se han comunicado? ¿Qué si una Playstation? ¿Qué si un SMS? ¿Qué si no sé qué? Y vamos a ver aquí otras maneras que a veces no se conocen tanto de comunicación. Cuando hablamos de COMING, de SING y tal, que es una terminología fundamentalmente militar, nos imaginamos una sala de control llena de ordenadores y tal, de la OTAN y tal, pero en realidad es un coche en un sembrado. O sea, es un coche en un sembrado con una antena y con un ordenador y un SDR que te puedas permitir y poco más, que no haya mucho ruido, que esté en una zona de campo y tal. Y ahí puedes hacer tus investigaciones. Primer caso de ejemplo de la galería esta. Esto es una foto de muy baja calidad, es una captura en realidad de YouTube. Y habla de la operación Cribaja 95. La operación Cribaja 95 fue la toma del sitio de seguro, entre comillas, de Sevrenica, en el contexto de la guerra de Bosnia. ¿Qué ocurre? Para no extenderme mucho, porque tenemos muy poco tiempo y resumir muchísimo una guerra tan compleja y tan brutal, diré que la parte, digamos, Serbia luchaba contra la parte musulmana en ese enclave y al final la parte serbia, el VRS, el ejército serbio, consiguió tomar la ciudad, como todos por desgracia sabemos, y masacró a 8.000 personas aproximadamente. Estas personas intentaron huir en columnas, una serie de columnas que iban comandadas con unas personas que llevaban unos walkie-talkies, bien civiles o militares, y estas personas iban dando información constantemente de cuál es su paradero, cuál era la situación de salud de la gente, de estabilidad, etc. Y ¿qué ocurre? Que el coming de Serbia, del VRS, tenía perfectamente triangulada la frecuencia, localizada, de tal manera que sin saberlo, a veces quizá en ese momento es complicado para ser pensar, pero sin saberlo, al utilizar comunicaciones abiertas y además a ser triangulados totalmente, fueron pasto de bombardeos del VRS y fue una masacre auténtica. Entonces, bien, este es uno de los ejemplos, así que no se conoce mucho, porque de esta guerra parece que se ha olvidado ya un poco, pero en cuanto a comunicaciones os recomiendo que leáis información sobre este tema, porque la verdad que fue una batalla, de hecho se le llamó la guerra de los motorolas, porque la mayoría de los equipos que se utilizaban eran equipos de bajo coste, portátiles, sin cifrado, etc., sobre todo por la parte musulmana, el ARBI, el ejército musulmán que no tenía tantos medios. Y ya como colofón deciros que, por ejemplo, los juicios que se están llevando en el Tribunal de la Haya, en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia de la Haya, una de las pruebas de cargo, bastantes pruebas de cargo, están basadas precisamente en grabaciones cómin que se hicieron, por ejemplo, al general Christick, que dijo, matadlos a todos, no necesitamos a nadie vivo. Es una frase que se hizo además en claro, y yo tengo la opinión de que también se hizo apuesta como SIOPs para acojonar a la gente. Imaginaros que la mayoría de la gente que estaba escuchando esa comunicación por parte del ARBI, los musulmanes, tenían familia allí. Sabían que iban a morir. Entonces, escuchar eso por radio debe ser acojonante. Entonces, bueno, pues eso hoy forma parte de las pruebas del Tribunal Penal de la Haya contra estas personas que participaron de una u otra forma en esta matanza. Entonces, lógicamente, como en todas las guerras, buenos y malos es una cosa difícil de determinar. Comandante Naser Oric, que aparece ahí de la 28ª División de la Armija, que es como se llama el ejército bosnio, antes de que ocurriera esto, hizo una masacre en la Navidad Ortodoxa, años antes, y es muy probable que también esto obedeciera un poco a una venganza, porque la verdad que las escenas que se vieron en ese pueblo, cuando entró este señor, por llamarlo de alguna manera, son dantescas. De hecho, todavía en YouTube siguen circulando unos vídeos que son los grandes éxitos de Naser Oric, que si tenéis estómago, los podéis ver. Comandante y Crimen Organizado. En México, por ejemplo, aparte de toda la problemática que existe en cuanto a relación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existe Policía Federal, Policía Municipal, Policía Nacional, Fuerza Civil, Autodefensas, Marina, Ejército, CDN, o sea, hay tal cantidad de fuerzas y es un país inmenso, con una problemática de seguridad que conocéis todos perfectamente y es muy problemática. A eso se le añade que la mayoría de las veces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no utilizaban ningún tipo de cifrado, o bien no utilizaban comunicaciones analógicas o directamente utilizaban una codificación digital sin aplicar ningún tipo de cifrado. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todas las frecuencias utilizadas eran interceptadas al momento por parte de los cárteles de la droga. Se han dado, sobre todo en los años que van de 2004 a 2010, un montón de casos, por lo menos 40 casos de secuestro de personal experto, radiocomunicaciones e IT, para que trabajen en hacer las redes. Si os fijáis aquí en la foto, lo que tienen son cantidad de comunicadores DMR de la marca Motorola. O sea, además que no son equipos baratos, son equipos en aquella época, por esto debe ser de 2012 en Veracruz, deben de ser equipos muy caros en aquella época. Para que os hagáis una idea, un equipo ahora DMR en condiciones sitera, por ejemplo, puede estar costando 500 euros, 600 euros aquí en Europa. Entonces, estamos hablando de que en un solo alijo hay centenares de equipos, de antenas, etcétera, que son requisados por estas, en este caso por el ejército mexicano. Hay estructuras de radio compleja montadas, se realiza intersección de comunicaciones policiales, pero es que además, y luego vamos a ver un ejemplo, bueno, vamos a verlo, no, vamos a escuchar un ejemplo de ello, se realizan retos entre los cárteles y entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se aprovechan también de infraestructuras legales. Es decir, si alguien tiene una empresa de telecomunicaciones, le obligan, evidentemente, a hacer de repetidor o a que forme parte de su botnet o de su red para trabajar en comunicaciones. De esta manera pueden cubrir prácticamente todo el país. ¿Cómo está estructurada una red? Y no voy a hablar de ningún cártel, hay información de varios cárteles, pero vamos, básicamente, ¿cómo funciona una red de este tipo a bajo nivel de comunicación? Tienen unos elementos que se llaman halcones, que son los que vigilan a los objetivos a pie de calle, comunican por radio los movimientos, todos los movimientos, bien de fuerzas de seguridad o de cárteles enemigos que se aproximan a una zona que ellos están controlando. Estos halcones pueden ser de vendedores ambulantes, limpiazapatos, policías, taxistas o cualquier otra persona que esté contratada por un cártel. O sea, que cualquier persona en realidad puede serlo. De hecho, cuando se hace algún tipo de intercepción, se hace contrainteligencia, por llamarlo de alguna forma, se ha ubicado ya la frecuencia de los halcones y la Policía Federal, por ejemplo, detecta esa frecuencia, se dan cuenta, hacen una especie de recorrido de prueba para ver cuántos halcones hay y se han dado casos que en 200 metros había 8 halcones. Solo, ¿vale? Solo en 200 metros. Entonces, la verdad que es un tema complicado. Hay una red de repetidores, o había una red de repetidores, con placas solares y antenas ocultas en zonas altas inaccesibles, sobre todo en zonas montañosas, de ladera, etcétera, y las antenas normalmente cubiertas con maleza o con algún material que impida que se vea fácilmente, pero realmente está copado, parte del Estado, con este tipo de antenas. Ellos sí que en muchas ocasiones usan cifrado y exclamber para radiocomunicaciones, si se cuidan de esas radiocomunicaciones, utilizan palabras claves y argot para esas tareas los halcones. Cuando ven, por ejemplo, una furgoneta del ejército, una pick-up del ejército que se aproxima con cinco personas dentro, no dicen, oye, estamos viendo aquí en la puerta de tal, le estamos viendo a cinco militares, mentira, es una furgoneta. No, dicen, veo una rana 5-3, y saben que es una furgoneta verde del ejército, con gente, con soldados montados atrás, por ejemplo. Este es un ejemplo, hay tope, hay un montón de palabras argot que se utilizan para esto. Tienen unos centros de comunicación provinciales, por llamarlo de alguna forma, o estatales, en los que se hace un filtrado y que luego se dirige a los jefes, digamos, de estos cárteles, a modo de inteligencia, una especie de inteligencia para filtrar lo que es importante que conozcan de cara a afrontar esta guerra que hay por el narcotráfico con otros cárteles, con la fuerza de seguridad, en negociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí veis, por ejemplo, que hay un aseguramiento, que llaman ellos, de material de comunicaciones, con un montón de torretas, generadores. Estamos hablando que, en algunos casos, se llegan a recopilar 3.000 equipos. O sea, estamos hablando de redes enormes, totalmente enormes. De hecho, se supone que llegan hasta Guatemala, desde México. Ni siquiera se quedan en el propio país. ¿Vale? ¡Este, adelante! ¡Este, comandante! ¡Dijere que le quiten las patrullas esas, comandante! ¡Ahí vamos, por allá! ¡Este, yo parqueado por sus dos patrullas, que mandó para acá para las alaciadas y se las alacié yo! ¡Ahí vamos! ¡Pobre gente inocente que traen a la muerte nomás, ni balas, ni cargadores de santes! ¡Que deberían dar pregüentos y los van a traer a la muerte! ¡Que traen a la muerte nomás, ni cargadores de santes! ¡Ahí aguantos, que voy a aguantos, ojo! ¡Ahí aguantos! ¡Ahí aguantos, estoy esperando con el misil! ¡Si quieren pelear! ¡Octor, no quiero la elección concreta que me lo apoye! ¡Aguanta! ¡Lo que quiero, ya que para defenderme yo solo puedo! ¡No necesito animar a nadie! Vale, esto que habéis escuchado, que eso ya ha sido un poco mal, básicamente un reto entre un cártel y la Fuerza Civil Mexicana, en el que le está diciendo que le esperan con misiles, que vayan. Y ellos dicen que van, ¿vale? Y que van a luchar. O sea, a mí me dice un tío, que me está esperando, te estoy esperando con un misil, mira, el tronco, ahí te quedas, o sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, yo no voy, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos sí van, van y se enfrentan a ellos, se insultan, yo he cortado la grabación, la grabación, podéis obtener un montón de grabaciones de estas en internet, la grabación sigue bastante más, pero se pone un poco desagradable ya, y bueno, pues mejor cortar aquí, ¿vale? Pero esta es una intercepción, ya no es que los escuchen, sino que los retos los juegan en radio, o sea, ellos entran en su canal y le dicen, oye, que sabemos que estáis aquí, que tenéis esta patrulla, oye, quítame el retenece, ¿no? No, no te lo quito, pues mira, te vamos a machacar, o sea, es básicamente la comunicación que hay. SECOM y terrorismo yihadista. Cuando pasaron los atentados de París, etc., hubo un vídeo reivindicativo que emitió la CNN, y a mí me sorprendió, bueno, a mí, a gente de la radio que está metido en este tema, les sorprendió mucho a ver esta imagen, ¿no? Y era uno de ellos, llevaba un itera, ¿vale? Un portátil, un itera PD785, ¿vale? Que es un DMR de última generación, nuevo, además, o sea, se ve que está en buen estado de uso, y colgado, cuando normalmente nosotros sabíamos que estas personas utilizaban walk-in chinos, o sea, walk-in baratillos y tal, y que no habían actualizado, que se supiera, a este tipo de tecnología. Esto es una tecnología DMR, normalmente cifrada, tendrá una red de repetidores, porque están evadiendo el COMINT, la inteligencia de comunicaciones de las fuerzas aliadas, ¿vale? Para que no lo localicen. Y, curiosamente, este mismo sistema se utilizó el G20 al poco tiempo de los atentados de París. El G20 se reunió, bueno, la empresa que les proveyó de este tipo de sistemas de comunicación seguro con cifrado es justo ese mismo modelo, esa misma marca, y según hay un rumor de que, bueno, que hay cierta empresa que sí que puede comprar en cierto sitio este material para el ISIS y se lo compra de buena gana, ¿vale? Entonces, tienen equipos de última generación. ¿Otros usos que se dan a las radiocomunicaciones? Pues, bueno, esta es una foto de Sabrata de Libia que, bueno, circuló cierto día por las redes sociales, también muy curiosa, a mí me resaltó mucho cuando me la mandaron, porque aparecen, si os fijáis, hay unos Nokia antiguos, alrededor hay unos walkies chinos de estos, de los chinos, os voy a decir, ¿vale? Que, además, es curioso, porque tienen una pegatina que pone Icon y no son Icon ni de coña. Icon es una marca buena. Como si coges una plaquita de Ferrari y se la pones a un mondeo. Pues, esto es lo mismo. Bueno, esto ni de coña. Pero, bueno, son bastante usuales estos en Pakistán y por ahí se venden bastante. ¿Y qué ocurre? Que ahora las bombas, como ya han jubilado toda esta clase de equipos analógicos que no les ofrecen seguridad, pues, lo que están haciendo en muchos casos es utilizar estos walkies como activadores detonadores de bombas. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Bueno, la ventaja que tiene esto como detonador de una bomba es que, por ejemplo, no hace falta que llegue una señal porque otro sepa la frecuencia y pulse el mic y haya una comunicación, sino que, además, se le ponen unos tonos de TMF para que el tío, cuando está manipulando la bomba, si por error alguien prueba con una interferencia, no le explote. ¿Vale? Es una frecuencia y un tono de TMF determinado y exacto. ¿Vale? Por lo tanto, normalmente, los llamers militares lo que hacen es barrer tonos a cierta distancia prudencial para intentar explotar cualquier tipo de artefacto de los miles de tipos que hay. Yo no soy un experto en desactivación de explosivos, ni mucho menos, pero de los miles de tipos de dispositivos, estos son bastante comunes y se hacen con walkie-talkies normalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son mucho más baratas que un móvil porque no necesitan una SIM, ¿Vale? No hay que comprar una SIM, no hay que comunicarse con una SIM. Había personas que decían, oye, también porque es más seguro, porque al no tener SIM no le localizan. Bueno, yo os aseguro que a estas personas les da igual que poner una SIM y que le localicen en medio del deserto, en Libia. O sea, les da igual. Lo hacen también por temas de coste. Un caso de estudio, un satélite militar sin COMSEC. De esto yo ya hablé el año pasado, he hablado bastantes veces. Y bueno, simplemente por hacer un poco de repaso. Existe una constelación de satélites militares de la Armada estadounidense que están a 40.000 kilómetros, son geoestacionarios, están siempre en el mismo sitio, por llamarlo de alguna forma, girando con la Tierra. Y bueno, pues desde hace muchos años alguien descubrió que si mandaba una señal a ese satélite, el satélite, uno de ellos estaba todavía operativo, en su vida útil, y retransmitía toda la información a su cono de visión. ¿Qué quiere decir? Que un tío de Brasil con 5 vatios o 10 vatios puede estar mandando una señal a un tío en Portugal perfectamente. Le puede estar mandando una señal, una foto, voz o lo que quiera. Y todo gratis. ¿Vale? Con un equipo que cuesta 4 duros. Entonces se dieron cuenta y esto fue un nido de piratas. Había un montón de piratas hasta que en 2009 hubo una redada que ordenó Estados Unidos, o sea, a la Policía Federal Brasileña. Se detuvo un montón de gente, pero a día de hoy, pues cualquier radioaficionado que sintoniza este tipo de frecuencias sabe que está copado, sigue copado de piratas. ¿Vale? En algunos casos, y una cosa que es preocupante es que se utilizan inversión de espectro o secrafonía para camuflar, por ejemplo, la voz o algún tipo de cifrado. El que en este tipo de canales sin control haya comunicaciones cifradas es jodido. ¿Vale? Porque realmente esto no es informática. Aquí no hay una IP. Aquí no hay nada a lo que te puedas agarrar. Eso sucede en ese momento y punto. No hay nada más. ¿Vale? Entonces la comunicación se ha producido y entonces no hay manera de retroceder. De hecho, las FARC, por ejemplo, como guerrilla, hace ya años tenían una radio de propaganda que se llamaba Radio Colombia Libre y ellos mismos utilizaban este satélite y uno de sus miembros más destacados que estaba muy relacionado con narcotráfico fue detenido a través de la triangulación americana de estos satélites, incluso estando en desuso. ¿Vale? Se producen de vez en cuando algún tipo de detención, como veis aquí. Lo que tienen es una emisora normal y corriente de radioaficionado, un transverter, que se llama, que lo que hace es meter un segundo armónico, eso es una segunda señal, la transforma, por ejemplo, de alguna forma, para que pinche la subida del satélite y tiene una antena casera con unos dipodos ahí doblados que la llevan oculta en algún sitio y con este simple equipo que veis aquí tiene el cono de visión del satélite completo, ¿vale? sin tener mucho más. Algunos son delincuentes comunes, son gente que se dedica a talar árboles en el Amazonas ilegalmente, a trapichar con droga, a robar, son pandillas urbanas en Brasil, etcétera, que utilizan este tipo para mandarse sus contraseñas, para mandarse sus operaciones. ¿Vale? Se sospecha que hay un español que está por ahí mandando extrañas imágenes a través de este satélite que es muy conocido por ahí porque tiene hasta fans y todo. Y, bueno, pues el tío está mandando fotos de su familia, lleva tres años ahí mandándolas, pues ahí sigue el hombre, supongo, ¿no? Entonces, como leo ahí con su historia. Vale. Podemos utilizar para hacer esta recopilación de señales hardware y software casero, por llamarlo de alguna forma. Radios SDR de low cost como los típicos RTL, DX4, Noelec, dispositivos un poco más avanzados como AirSpy, Etus, bueno, y ya mucho más avanzados como Rode Swartz, etcétera. Abandoned War como Sorcerer, por ejemplo, ojo, porque lleva bicho, casi siempre lleva bicho, ¿vale? Este software funciona, pero es sospechoso, ¿vale? Software como Sigmira que también hace análisis, hace un poco análisis de señales. Se pueden usar SDRs online. En vez de tener un aparato que tú te compras, la Universidad de Tuente, por si alguno sabe, es bastante famoso, tiene uno de los SDRs más famosos del mundo que cubre toda la onda corta, ¿vale? Si os metéis en la Universidad de Tuente podéis sintonizar de 0 a 30 MHz toda la onda corta, toda HF completo y esas señales, si las metéis al mezclador de vuestro ordenador a la tarjeta, con cualquier software de decodificación, es como si tuvierais un SDR en la práctica, ¿vale? No es así, pero bueno, realmente os puede servir un poco para matar el gusáñero, ¿vale? Y luego, hay decodificadores como Teleif para Tetra, ¿vale? Decodifican Tetra no cifrado, ojo, o sea, Tetra, Tetra, de Exhi, o sea, de estándar, TetraPol Kit, que lo que promete es que no decifra, evidentemente TetraPol, porque está cifrado y se supone que no se puede, pero sí que es una beta, una alfa casi, que lo que está haciendo es que te permite, se supone, obtener los metadatos del canal de señalización de TetraPol, ¿vale? Del protocolo que utiliza las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y de ese D-Plus que permite decodificar lo que hemos visto antes, DMR, DMDR, ojo, sin cifrar, en abierto, digital, codificación digital, pero sin cifrar. Podemos utilizar software de aprendizaje para aprender un poco a identificar señales. Aquí tenemos un ejemplo que es Artemis, ¿vale? El tema de identificar señales puede parecer así, muy sencillo, pero bastante complicado, sobre todo, para el que empieza y el que está en esto sabe de lo que le hablo, ¿no? Entonces, Artemis es un software muy inicial, ¿vale? Para que alguien, es gratuito, tú te lo puedes bajar, creo que va por la versión 2 y lo bueno es que tú puedes escuchar el oído de la señal, puedes ver el espectrograma y además te describe un poco los datos básicos de la señal para que cuando tú veas una señal en ese inmenso océano que es el espacio radioeléctrico, por lo menos te suene un poco de qué va y tirar por un sitio o por otro, ¿vale? Y es, hay otros más, por ejemplo, la base de datos de Wacom, por ejemplo, es una base de datos, no aparece aquí, ¿vale? Porque no me cabía, pero Wacom es una empresa que se dedica a análisis de señales y tiene una cosa muy importante, es una base de datos muy grande que os permite, por ejemplo, jugar con este tipo de señales de forma legal, o sea, podéis tener señales militares y señales de todo tipo que incluso ya no existen, es una especie de museo de señales en el que podéis jugar con vuestros analizadores, etcétera, sin realmente recibir nunca la señal, ¿vale? Y esto es bastante bueno. Y lo más importante de todo, cuando se habla de radio, podéis tener un equipo de Roderick Soar cojonudo, pero como tengáis una antena de mimbre, o sea, la habéis cagado, o sea, lo importante de todo, de todo, de todo, es la antena y la ubicación, no hay nada más, ¿vale? Si tenéis un equipo de 8 euros como este, el TDT típico este, y tenéis una buena antena con una buena ubicación, lo prefiero a tener un equipo de 5.000 euros y tener una antena que no corresponde, que no está en frecuencia, que no resuena, o que simplemente estáis en una cueva, ¿vale? Esto es lo más importante de todo lo que hemos visto en cuanto a hardware y software. ¿Por qué no siempre debemos mirar solo a internet? Aquí traigo un ejemplo de uso de un soft que se llama KGSTV, esto es un software experimental de un japonés radioaficionado, es un software digital, o sea, de modulación digital en 1.200 audios, y normalmente lo utilizan radioaficionados, pero se pueden hacer experimentos muy curiosos, por ejemplo, en esto que estáis viendo aquí es una captura que hice yo, una gilipollez, no es nada muy probado, no es una prueba de concepto ni nada, pero simplemente si yo mando un QR, imaginaos, la tontería, yo meto un texto cifrado en AES dentro de un QR y lo mando desde un emisor X a un emisor, a un receptor Y, le va a llegar, va a ser suficiente aunque tenga ruido para que le pueda llegar, y incluso si cifro el QR podría ser capaz de estar transmitiendo cualquier tipo de información con unas capas de cebolla, digamos, de seguridad bastante buenas. ¿Por qué? Pues porque el tío que está analizando esta señal ve la señal, es un ruido en el espectro, ahí en medio, con tantos ruidos más y tienes que ir para atrás, ¿vale? Primero tienes que saber qué es MSK, ¿vale? Bueno, eso es fácil saberlo, ¿vale? Porque lo mides, eso hay analizadores, lo ves. Tienes que saber qué software lo decodifica. Una vez que sabes qué software lo decodifica, y este software no es muy conocido tampoco, una vez que sabes qué software lo decodifica, debes de saber qué coño estás viendo, ¿vale? Si tú lees el QR y lo puedes leer bien, pero si no lo puedes leer, nada. Y si lo lees, si está cifrado, está lo mismo. Y todo esto se transmite por digital y es darle un clic, es darle send. Y si quieres algo rápido, hay una pantalla de texto incluso que te permite mandar directamente el texto en texto plano y ya está, ¿vale? Y en la misma línea, DICTRX, ¿vale? Que es un software de un brasileño, de un radioaficionado brasileño, que este es muy curioso por una historia que tiene el software. Resulta que este hombre hizo hace bastantes años este software para comunicar, para mandar imágenes y textos y una serie de cosas y tal. Es un tío bastante productivo, Roland se llama, el brasileño, y es un tío que investiga mucho, es muy reconocido en el mundo de la radioafición. Y este tío, pues hizo uno de sus programas, dijo, bueno, pues lo cedo a la comunidad y tal, y que lo utilicen, ¿no? Para mandar a sus cosas y tal. Lo que ocurre, es un software que también tiene una función muy curiosa que es RDFT, que es un envío redundante de archivos de texto. Y el tío, pues lo dejó allí, estaba un poco olvidado, casi nadie lo utilizaba, hasta que un día se dio cuenta que una estación de números cubana que se llama HM01, que es una sucesora de atención de una emisora cubana que había en la Guerra Fría, que pertenece supuestamente a los servicios de inteligencia cubanos, pues resulta que se habían quedado en el software y lo estaban utilizando ellos para mandar las instrucciones a sus agentes. ¿Por qué? Porque le venía cojonudo, era redundante, era lo que quería para mandar información. Estaba mandando información desde Cuba, supuestamente, a todos sus agentes en unos TXT que estaban cifrados en vaya usted a saber qué. Ahora veréis un ejemplo de recepción, de manera que yo me pongo a la máquina a funcionar, estoy mandando los TXT, me voy a dormir, eso de forma redundante, va a llegar con una secuencia determinada. ¿A dónde? Pues a todo el mundo que lo intercepte, me da igual. Solo va a haber un tío que tenga la libertad de un solo uso, así que me da igual. Pero es bastante curioso, porque el tío cuando lo vio, Roland vio que los servicios de inteligencia cubanos estaban utilizando su programa, pues le resultó bastante curioso, a mí también me resultaría. Entonces, vamos a ver un vídeo para que veáis cómo funciona más o menos el asunto. 4, 6, 8, 5, 4. 1, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, woo, sortid, 1, 2, 3, 4, 5, 1, guay, 2, 6, 5, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 24, 13, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 14, ¿riveras, haciendo? 3, 3, 3, 3, 1 No me da tiempo, pero lógicamente tiene una secuencia de sincronía. La voz de lo que dice la mujer, la voz esta que resuena, está dando ciertos datos de cómo deben de ser montados esos archivos. O sea, tiene todo su lógica, no es una tontería que le se lance ahí. Y seguramente algún agente cubano en algún sitio del mundo esté recibiendo esto de forma totalmente segura. Y cualquiera de vosotros esta noche, por ejemplo, si da la casualidad de que escucharais esta estación y tuvierais el software, lo podríais recibir perfectamente. Ahora bien, como es el caso, no sabríais absolutamente nada de lo que dice. Y es lo jodido de todo esto. ¿Por qué no siempre debemos mirar a Internet? Porque la radio permite de forma asequible crear canales de comunicación. ¿Qué habéis hecho? Me cago en la leche, la habéis cortado. Comunicación de cubiertos para todo tipo de actividades ilícitas. En ocasiones la triangulación y geolocalización es muy complicada, ¿vale? En temas de radio, ya digo que esto no es trasear en IP, ¿vale? O sea, aquí, ahora mismo, esto se ha producido en los segundos que habéis visto, ahora busca a este tío. O sea, búscalo. ¿Dónde estaba? ¿Qué ha mandado? ¿Quién es? ¿A quién se lo ha mandado? ¿Quién lo ha recibido? Es imposible, no existe, ¿vale? De hecho, en la Descon 22, por ejemplo, hubo una presentación interesantísima de un protocolo que se llama JT65, de dos radioaficionados que son hackers. Y lo que hicieron fue embeber morse aprovechando Red Solomon, aprovechando una codificación, ¿vale? Y consiguieron mandar morse embebido. El tema de la radio, si habéis visto lo del QR, el elegir un QR no era una cosa, un capricho, ¿vale? Es que la radio se lo carga todo. Es decir, cuando yo pongo una imagen, el estego que vosotros conocéis de las imágenes es destruido. Porque yo cuando recibo el archivo, en realidad lo estoy creando, no lo recibo, ¿vale? Yo lo creo en local. Yo realmente no estoy enviando un archivo de un sitio a otro. Estoy creándolo de cero. Entonces, cualquier cosa que tuviera antes me lo cepilla. ¿Qué es lo que mantiene un QR? El QR mantiene la apariencia, que es lo suficiente para que eso se siga decodificando, ¿vale? De ahí que haya elegido un QR, ¿vale? En vez de otra cosa. Las comunicaciones no pasan por terceros, como ISPs, proveedores, DGSM típicos. ¿Cómo haces un análisis forense de esto? De una comunicación de esta en caso de que ocurra, o imaginaos, un atentado o cualquier cosa. Esto es muy jodido. Si no se estaba en el momento grabando la banda base de esa señal, no hay manera de hacer nada. Y aún así, haciéndolo, tampoco se puede sacar mucha cosa de esto, ¿vale? Y otra cosa importante es que la poca visibilidad actual que tiene la radio, a favor de Internet, que es lo primero que miramos, lo hace sumamente atractivo para que cualquier tipo de comunicaciones de organizaciones ilícitas se efectúen por radio, ¿vale? Y no nos debe extrañar que en cualquier momento, pues descubramos algún pelotazo de estos por algún canal de este tipo alternativo, ¿vale? Y simplemente agradecer en la última diapositiva a Fernando, de Cualfa 4, Foxtrot, Sierra Víctor, que siempre está ahí fabricando antenas por la mancha, a mi amigo de la escuela rusa, que nunca quiere que diga quién es, a todos los radioaficionados y hackers, y comunidad de radioescucha y radiotrastornados, que lo que hacen es velar un poco por nuestra seguridad y, bueno, demostrando estas pequeñas cosas, que la gente por lo menos divulgar para que la gente empiece a mirar también en otros lugares, ¿no? Y no solo en Internet. Y sobre todo a vosotros, por vuestra atención, por haber estado aquí, por haber aguantado un año más y esta vez no os he hecho de reír mucho, pero es que la cosa tampoco daba mucho juego, terroristas, matanzas, o sea, lo siento mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.